y ya empecé ya incluso ahorita ya la habilité ya para el Facebook empecemos uno dos tres la emisión de cuentas de Conegopare Cañar dos mil veintidós buenos días distinguidas autoridades parroquiales que el día de hoy se encuentran reunidas de manera presencial y de forma virtual en este acto de trascendental importancia para los gobiernos parroquiales para todos quienes nacemos de Conegopare Cañar es un verdadero placer el poder compartir con ustedes los resultados de la gestión institucional del periodo dos mil veintidós resulta necesario presentar esta mañana las acciones ejecutadas durante el año pasado que nos ha permitido alcanzar varios hitos en beneficio de todos los gobiernos parroquiales excelentes resultados en el desarrollo rural ya que esta noble institución apoya a los GATS con la asesoría en temas jurídicos, contables, tributarios compras públicas, planificación e infraestructura el artículo ochenta y nueve de la ley orgánica de participación ciudadana define la rendición de cuentas como un proceso sistemático deliberado, interactivo y universal que involucra a las autoridades y funcionarios y funcionarias o sus representantes legales según sea el caso que estén obligados o obligadas a informar y someterse a la evaluación de ciudadanía por las acciones o omisiones en el ejercicio de su gestión y la administración de los recursos públicos es un honor para mí representar a los veintiséis gobiernos parroquiales que conforman esta bella provincia del Cañar en cumplimiento del artículo noventa la ley orgánica de participación ciudadana y control social que señala a las autoridades electas o de libre remoción están obligadas a rendir cuentas en este contexto con Agopar y Cañar se acoge a este mandato y ejecuta este evento de transparencia dicho esto les doy la cordial bienvenida a todos y cada uno desde aquí presentes y al público que nos acompaña a través de los medios virtuales unidad administrativa financiera la misión de Conagopar y Cañar es el fortalecimiento de los veintiséis gobiernos parroquiales de la provincia del Cañar a través del asesoramiento asistencia técnica ejecución de programas y proyectos de desarrollo socioeconómico del sector rural desde el Conagopar y Cañar se brindó apoyo y asesoramiento para que los veintiséis gobiernos parroquiales de nuestra provincia administren cinco millones trescientos ochenta y dos mil ciento noventa con ochenta y cinco centavos fondos públicos que mediante la ejecución de programas y proyectos benefician a sus habitantes ingresos alícuotas hasta noviembre noventa y seis mil quinientos ochenta con veinticuatro centavos convenio fortalecimiento institucional con Conagopar y Nacional doce mil dólares convenio con Socio de Rocío mil dólares gastos convenio con Conagopar y Nacional y el Consocio de Rocío contratación de un técnico de petificación y un técnico en compras públicas ingresos ordinarios pago de servicios básicos obligaciones con el IES pagos de nómina y beneficios de ley a los funcionarios de la institución adquisición de materiales de oficina y materiales de aseo adquisición de combustible y mantenimiento del vehículo de esta institución asesoramiento apoyo en el proceso de subasta inversa electrónica para los siguientes gas parroquiales como es el caso de Tucur Chorocote Jerusalén San Antonio de Pagóncay Ingapilca General Morales desbloqueo del código CPC para los gas de Turupamba producción nacional para adquisición de un vehículo al gas de Juncal régimen especial asesoramiento proceso de menor cuantía obra para los gas parroquiales de Cogitampo Jerusalén Ducur Huapán San Antonio Nazón feria inclusiva para el SDI de la comunidad de Charcay Parroquia Ducur ínfima ínfima para el GAL de Turupamba y Sajeo talleres sobre formularios de seguimiento y evaluación presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas talleres sobre el nuevo sistema de pagos del Banco Central de Ecuador con el apoyo del Conegopare nacional talleres de facturación electrónica nuevo sistema de la facturación electrónica para emitir liquidaciones de compras y así poder detener los valores del IVA a aquellos proveedores que prestan el servicio a las diferentes parroquias reforma a la ley del régimen tributario interna con el apoyo del SRI y la agencia de la agencia de azogues este taller se brindaron aquí dentro de las de las cocinas del Conegopare Cañar capacitaciones elaboración del plan anual de contratación cierre del ejercicio fiscal 2021 y apertura del año 2022 reformas al LRTI con funcionarios del SRI y de Quito nuevo sistema de pagos con funcionarios del Banco Central del Ecuador participación de la Asamblea Nacional intervención de las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional para analizar la reforma a ciertos cuerpos normativos buscando el cumplimiento de los objetivos y velando en beneficio de los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquias de la provincia del Cañar reforma al COTAD el catorce de julio se participó en la sesión ordinaria de la comisión de gobiernos autónomos descentralizados competencia en tema del COTAD y la Asamblea Nacional para analizar las reformas de dicho cuerpo legal proyectos de reforma a la ley cero cero cuarenta y siete el nueve de julio de dos veintidós se realizó el primer debate del proyecto de la Asamblea Nacional el veintiséis de julio de dos veintidós se dio una rueda de prensa en el Conagopare Azuay conjuntamente con el Conagopare Cañán el Conagopare de Morona Santiago para respaldar el proyecto a la reforma de la ley cero cuarenta y siete beneficio de los ciento treinta y tres gobiernos de la zona seis proyecto de reformas a la ley cero cuarenta y siete el veintidós de septiembre del dos veintidós Conagopare Azuay Conagopare Cañán y Conagopare Morona Santiago movieron motivaron una reunión en la casa de la asamblea para dar continuidad a la aprobación de dicho proyecto mediante el asesoramiento administrativo financiero y tributario de la unidad administrativa financiera de los gastos parroquiales obtuvieron un ahorro de ciento cuarenta mil trescientos sesenta dólares durante el año dos mil veintidós que comprenden los gastos parroquiales que les que se les apoya con un contador obtuvieron un ahorro de veintisiete mil dólares anuales asesoramiento en proyectos de de contratación pública un ahorro de diez mil trescientos cincuenta dólares en el asesoramiento contable y la realización de contabilidad por el cumplimiento con el ministerio de economía y finanzas se destinó un ahorro de ciento tres mil dólares unidad jurídica la misión de la unidad jurídica proporcionar el servicio integral del asesoramiento soporte y patrocinio judicial y extrajudicial al conagopar el cañar y a los gastos parroquiales de las provincias relacionado a los actos decisorios contractual laboral administrativo y procesal que se efectúan de conformidad a la ley el presente informe se ha elaborado con el fin de dar a conocer públicamente las actividades más importantes realizadas por la unidad de asesoría jurídica en este informe se abordan de manera individual algunos aspectos de la gestión que tiene un mayor trascendencia institucional igualmente se reportan las actividades realizadas para dar cumplimiento a los procesos y procedimientos a cargo de esta oficina en el marco de las competencias para garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones de la administración descripción de las actividades una de las labores principales de esta unidad es el brindar asesoría de la economía para encañar a los gatos parroquiales en todas las decisiones jurídicas que se deben adoptar garantizando la aplicación y el cumplimiento correcto de las normativas legales vigentes en el ejercicio de esta fusión se ha prestado soporte jurídico para la revisión de todos los temas encomendados a esta unidad de igual forma se ha asistido a la capacitación talleres cursos y reuniones que han sido delegadas participando en ellas y asesorando en la toma de decisiones principales actividades realizadas por la unidad jurídica asesoría jurídica al GAT parroquial de Javier Loyola respecto a los contratos de personal del GAT asistencia virtual a la capacitación sobre autonomía y garantía de los GAT en aplicación a los lineamientos o la suspensión de contratos ocasionales de 2022 asesoramiento jurídico al GAT parroquial de San Antonio para legalización de terrenos asesoría jurídica al GAT parroquial de Manuel Jotacalle respecto a convenios interinstitucionales reunión virtual o funcionarios del Banco de Desarrollo del Ecuador sobre los proyectos presentados para acceder a los recursos no reembolsables asesoría jurídica al GAT parroquial de Cogitambo sobre el proceso de ejecución de sentencia dentro del proceso de controversias en contratación pública en el Tribunal Contencioso Administrativo con sede en Cuenca asistencia al GAT parroquial de Cogitambo para el desglose de documentos en el Tribunal Contencioso Administrativo con sede en Cuenca soporte técnico al GAT parroquial de Juncal sobre documentos para permisos de servicios extramurales públicos del MIES se asistió a la audiencia de juicio en un proceso de controversias en la contratación pública que seguía en contra del GAT parroquial de Manuel de Cotacalle en el Tribunal Contencioso Administrativo sede de Guayaquil capacitación sobre la solicitud trámite de emisión del informe de pertinencia a los procesos de contratación pública se asistió a la capacitación del CGE sobre procesos de riesgo y control de cauciones soporte técnico al GAT parroquial de Juncal soporte técnico asistencia a los talleres de retroalimentación de las políticas públicas que serán parte de la agenda nacional para la igualdad de movilidad 2021-2025 asoramiento jurídico al GAT parroquial de Nazón sobre contratos de servicios profesionales asoramiento jurídico al GAT parroquial de Jerusalén sobre reglamentos internos de la institución asistencia a la sesión ordinaria de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados competencia y ordenación del territorio de la Asamblea Nacional donde se propuso la reforma acotada en beneficio de los GAT parroquiales se asistió al foro continental de ciudades intermedias acciones para enfrentar el cambio climático en la ciudad de Cuenca realizado por el de Cuenca y acordes seguimiento a la propuesta a la reforma de ley 047 en beneficio de los GAT parroquiales del sur asesoría jurídica al GAT parroquial de Jerusalén para realizar un contrato de comodato para las oficinas de la Junta de Agua Potable y el Canal de Griego asesoría jurídica al GAT parroquial de Nazón sobre convenios interinstitucionales asesoría jurídica al GAT parroquial de Turupamba respecto al reglamento para el cementerio parroquial reunión de trabajo con funcionarios del GAT parroquial de Cogitambos sobre propuestas de resoluciones de compensación por el relleno sanitario ubicado en esa parroquia asistencia a la sesión extraordinaria del GAT parroquial de Jerusalén para brindar acompañamiento a la socialización del nuevo reglamento del cementerio parroquial elaboración del reglamento interno para la administración del cementerio parroquial de Jerusalén de acuerdo a las observaciones realizadas en la sesión extraordinaria del GAT y de conformidad con la ordenanza municipal del Cantón Bimbriano delegado para participar en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Azogues participando en la sesión ordinaria y extraordinaria que participó en las sesiones conmemorativas de parroquialización de Pindilí Jerusalén San Miguel y Honorato Vázquez se desarrolló las actividades concernientes a la Secretaría Provincial de Conagopare Cañar actuando como tal en las sesiones ordinarias y extraordinarias de conformidad a lo establecido en la tabla de horarios por especialidad y actividad emitida por el Consejo de la Curricatura la Ley de la Federación de Abogados del Ecuador extiende el derecho que el abogado pueda reclamar los honorarios no solo por patrocinio en juicio sino también por asoramiento legal por intervención en actos y contratos y en gestiones administrativas por asesoría jurídica en contratación pública derecho administrativo derecho laboral normatividad aplicación de los GATS y otras actividades afines al derecho desde el 30% del RBU hasta 10 veces el RBU según la materia y la complejidad del análisis unidad de planificación y proyectos proyectos de adecuaciones generales en el edificio de Conagopar de Cañar presupuesto total de 3.431.000 perdón 3.000 dólares con 431 costo del estudio 171 dólares proyecto de adecuación en el CDC Corozopal presupuesto total 37.362 costo del estudio 1.868 proyecto de construcción de drenaje pluvial en la comunidad de Juan Pablo II presupuesto 20.479 costo del estudio 1.023.96 proyecto adecuación en el cementerio de Ayancay presupuesto 59.066 costo del estudio 2.953 proyecto construcción de salón de uso múltiple para la junta de agua de Chontaxaca de Chontaxaca presupuesto 24.774 costo del estudio 1.738 proyecto construcción construcción del parque lineal de HUMBE presupuesto 100.544 costo del estudio 5.027 proyecto intervención en la escuela Vicente Rocafuerte presupuesto 266.526 costo del estudio 13.326 proyecto adecuación de la cancha en el barrio El Progreso de la parroquia Jerusalén presupuesto 98.963 costo del estudio 4.948 proyecto construcción de un muro de contención en el sector de Quinta Alegría presupuesto de 9.756 costo del estudio 487 proyecto construcción de cubierta y área para desechos de subcentro de salud presupuesto 5.512 costo del estudio 275 dólares proyecto construcción de la cubierta y graderío para la escuela Colombia presupuesto 151.588 costo del estudio 7.579 proyecto estabilización del camino Quinchán Cuchincay presupuesto 61.196 costo del estudio 3.059 proyecto cambio de entechado del edificio del parroquial de Sajeo presupuesto 6.587 costo del estudio 329 proyecto señal ética señal ética de acceso y aviso a la parroquia de Turupamba presupuesto 9.272 costo del estudio 463 proyecto actualización del proyecto para construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales un presupuesto de 67.264 costo del estudio 3.363 3.363 proyecto construcción del sumidero en el centro parroquial presupuesto 3.844 costo del estudio 192 dólares proyecto construcción de una aula de 8 por 5 de la unidad educativa de Chontamarca presupuesto de 17.961 costo del estudio 898 proyecto construcción de pavimento con tarjeta de adoquí en las calles del centro parroquial presupuesto 109.356 costo del estudio 5.467 proyecto al asentamiento del escenario de salón de la comunidad de Ganshi presupuesto 10.360 costo del estudio 518 proyecto adesentamiento del centro de desarrollo comunitario de Ganshi presupuesto de 52.699 costo del estudio 2.634 proyecto construcción de las aulas y área educativa en la unidad educativa Remigio Crespo Torata con presupuesto de 68.859 costo del estudio 3.442 proyecto construcción de ramal de alcantarillado sanitario para la comunidad de Gulan Pamba presupuesto 3.584 costo del estudio 179 proyecto al asentamiento del graderío en la cancha de la comunidad de Romerillo Bajo un presupuesto de 9.368 costo del estudio 468 proyecto construcción de dos tramos de canal abierto en el sector de Tretón presupuesto 12.07 costo del estudio 600 dólares proyecto construcción de cajas de recolectoras en la vía de entrada a la comunidad de Tretón y caja de acceso para las aguas en Mimilipamba presupuesto 4.321 costo del estudio 216 proyecto construcción de un paso de agua en la comunidad de Mimilpamba presupuesto 2.350 costo del estudio 117 proyecto construcción de paso de agua y ducto en el sector de Mimilpamba comunidad de Tretón presupuesto 2.561 costo del estudio 128 proyecto construcción de paso de agua perdón construcción de pasos en el cruce de las vías de Tomaloma Romerillo Bajo comunidad de Tretón presupuesto de 2.471 costo del estudio 123 proyecto paso de agua en Pacau Changa Pacau Chana presupuesto 14.098 costo del estudio 704 proyecto paso de agua en Citacar presupuesto 4.188 costo del estudio 209 proyecto pasos de agua lluvia presupuesto 5.301 costo del estudio 265 proyecto sistema de drenaje para el sector de San Juan de la Capilla con un presupuesto de 15.357 costo del estudio es de 767 proyecto construcción de mampostería en la cancha de la comunidad de Ganchi con un presupuesto de 24.265 costo del estudio 1.213 proyecto construcción de baños públicos en la comunidad de Chuchac Chuchucan presupuesto 21.000 dólares con 811 costo del estudio 1.090 proyecto adecuación de espacios verdes en el sector de Javín con un presupuesto de 7.042 costo del estudio 352 proyecto rehabilitación de la cancha de uso múltiple en el sector Chil Chil Bajo de la Nueva Unión presupuesto 22.403 de costo del estudio 1.120 proyecto adecuación en el edificio del GAT parroquial de Ducur con un presupuesto de 2.622 costo del estudio 131 dólares proyecto construcción de un bloque de aulas y baterías sanitarias de la unidad ecuativa Sabero Espinosa perdón Sabero Espinosa con un presupuesto de 175.429 el costo del estudio es de 8.771 proyecto construcción de la primera etapa del estadio con un presupuesto de 168.354 el costo del estudio es de 8.417 proyecto cambio de cubierta y entechado sobre la cancha de la escuela Rafael Aguilar de la comunidad de Chilchil La Capilla con un presupuesto de 76.818 el costo del estudio total de 3.840 con proyecto con un presupuesto de 1.706 costo del estudio 85 dólares proyecto adecuación educaciones generales y entechados sobre la cancha de la escuela Julio César Padrón de la comunidad de Lugmas con un presupuesto de 95.737 el costo del estudio es de 4.786 proyectos adecuaciones generales en la escuela Dolores María Andrade Molina de la comunidad de Montenegro con un presupuesto de 48.634 y el costo del estudio es de 2.431 proyecto adecuación del salón de uso múltiple del edificio del GAT parroquial de Socarte con un presupuesto de 5.516 el costo del estudio es de 275 proyecto construcción de 5 paradas de bus en igual número de comunidades con un presupuesto de 12.605 el costo del estudio es de 630 dólares proyecto repintado del edificio del GAT parroquial con un presupuesto de 5.712 el costo del estudio es de 285 proyecto actualización de la ficha para la construcción del cerramiento del centro de desarrollo comunitario de Zapán Chico con un presupuesto de 20.996 el costo del estudio es de 1.049 proyecto construcción de baterías sanitarias y escenario en el centro parroquial con un presupuesto de 82.875 el costo del estudio es de 4.143 proyecto diseño de pasos de agua en la comunidad de Illín con un presupuesto de 32.309 dólares el costo del estudio es de 1.615 proyecto adecuaciones de cubiertas en el centro de desarrollo comunitario del centro parroquial con un presupuesto de 5.990 el costo del estudio es de 299.54 proyecto puente en la comunidad de Xical Bajo presupuesto de 78.000 con 31 el costo del estudio es de 3.901 proyecto construcción de la escuela Uruguay de la comunidad de Xuya con un presupuesto de 272.936 el costo del estudio es de 13.646 proyectos pasos de agua en la comunidad de Her con un presupuesto de 17.000 dólares el costo del estudio es de 850 dólares proyecto cambio y colocación de tubería de PVC en varios diámetros en la red vial de la comunidad de Lavadel con un presupuesto de 18.189 el costo del estudio es de 909 dólares proyecto canal de hormigón en la intersección de las vías principales y el ingreso a la comunidad de Xirín con un presupuesto de 2.157 el costo del estudio es de 102 dólares proyecto construcción del paso de agua en la comunidad del Rosario y el cambio de tubería en el sector de Bachirín con un presupuesto de 32.799 el costo del estudio es de 1.639 proyecto adecuaciones en el mercado de la parroquia de Guayeturo cambio de la cubierta con un presupuesto de 20.175 el costo del estudio es de 1.008 dólares proyecto construcción de la estructura de cubierta y el fechado en la cancha de uso múltiple de la unidad educativa San Francisco con un presupuesto de 116.959 el costo del estudio es de 5.847 proyecto construcción de graderío en la cancha de uso múltiple de la unidad educativa San Francisco con un presupuesto de 17.621 el costo del estudio es de 881 proyecto ampliación del puente tipo ducto cajón en el sector de Chapu Huayco con un presupuesto de 7.019 el costo del estudio es de 350 proyecto ampliación de pasos de agua en el sector de Galguay con un presupuesto de 2.862 el costo del estudio es de 143 dólares proyecto ampliación de la cubierta del escenario de la comunidad de Silante Bajo con un presupuesto de 6.184 el costo del estudio es de 309 dólares proyecto muro de contención en la comunidad de Cebadas con un presupuesto de 24.714 el costo del estudio es de 1.235 proyecto construcción de una cocina y salón de uso múltiple en Mazanquín con un presupuesto de 57.768 el costo del estudio es de 2.888 proyecto adecuaciones de la cubierta de la casa comunal de Pucará con un presupuesto de 659 el costo del estudio es de 32 dólares proyecto adecuación en el parque central de la parroquia con un presupuesto de 3.534 el costo del estudio es de 176 dólares proyecto cubierta cubierta de garaje en el gar parroquial un presupuesto de 20.902 dólares el costo del estudio es de 1.045 dólares proyecto adecuación en el centro de desarrollo comunitario de Yaculoma con un presupuesto de 2.417 el costo del estudio es de 120 dólares proyecto cubierta para la cancha de uso múltiple de la unidad educativa Jiménez Chávez Ramírez con un presupuesto de 46.170 el costo del estudio es de 2.308 proyecto adecuaciones de bloques de aulas baterías sanitarias y canchas de la unidad educativa Jaime Chávez Ramírez con un presupuesto de 55.076 el costo del estudio es de 2.753 proyecto cambio de cubierta y repintado del GAT parroquial con un presupuesto de 13.949 el costo del estudio es de 697 dólares proyecto construcción pasos de agua canal y muro de gaviones en la vía de acceso a la comunidad de Pahuancay con un presupuesto de 46.346 el costo del estudio es de 2.317 proyecto construcción de pasos de agua en la comunidad de Chocar con un presupuesto de 28.363 el costo del estudio es de 1.418 proyecto adecuación de la zona de espera en el centro de salud con un presupuesto de 19.690 el costo del estudio es de 984 dólares proyecto ampliación del 93.205 el costo del estudio es de 2.160 aquí tenemos una tabla donde nos indica el total de proyectos y el monto de la cantidad de estudios con un total de 1.151 en total de 150 millones de Willen un presupuesto de жест con uneleri Gracias. 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 Gracias.